2 de photoshop si les voy a compartir primero voy a compartirles primero mi navegador porque les voy a pasar este link de esta imagen por el chat ahí está vayan a descargar a descargarlo si lo único que tienen que hacer es darle clic a descargar como lo vimos en la clase pasada y luego abre en la imagen clic derecho abrir con photoshop ahora voy a compartirles mi photoshop clic ok y automáticamente tenemos esta esta fotografía y esta composición que como ven puede ser una fotografía un poco desaturada un poco pálida un poco tenue para algunos sí pero aquí quiero hacer un comentario esto esto se llama estilo fotográfico el estilo fotográfico es el conjunto de filtros ajustes que se le aplican a una fotografía en formato original y cuando un fotógrafo valga la redundancia toma una foto si cuando un fotógrafo toma una foto miren por ejemplo yo no me considero fotógrafo pero tengo algunas nociones lo hago por hobby aquí yo tengo un vamos a ver 50 si miren aquí tengo estos raw que son son imágenes en formato punto cr3 en mi caso sí pero aquí yo tengo una foto editada miren 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 quiero que miren eso y ahora quiero que miren momento esa es la foto en raw original que se ve así media desaturada pero es porque tiene bastante rango dinámico que quiere decir no es una fotografía comprimida con nosotros por más que exportemos en photoshop sí como imagen punto jpg siempre se va se va a ejecutar algo de compresión sí y va a haber una una ligera pérdida de calidad pero en este caso las imágenes las fotografías en raw por ejemplo vamos a abrir esta fotografía como les dije aquí tenían las fotografías en raw y automáticamente vienen demoran en cargar porque son demasiado pesadas si son demasiado pesadas estas fotografías por ejemplo yo cuando quiero abrir una imagen en raw miren me va a cargar esta herramienta que de aquí la vamos a utilizar que automáticamente hizo un análisis y le aplicó una serie de filtros sí pero miren aquí yo tengo distintas distintas herramientas para yo poder editar esos colores no entonces esa 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 foto en punto cr3 es es una fotografía en raw sí sin compresión sí es por eso que se ve opaca o ustedes por ejemplo cuando ven una persona ven con los colores así miren así bien radiantes no no con esa intensidad por ejemplo no no la ven esos 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 son los filtros los que aplican aplican a esos colores entonces en realidad cuando no cuando se toma una fotografía la toman sin compresión antes hacían eso pero por ejemplo los rollos los revelaban justamente por eso igual a pesar de que estamos en un formato digital ahora también existe un revelado esta sería el equivalente a la parte de revelado pero por ejemplo como ustedes pueden ver esta es la 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 imagen original y este es por ejemplo en la imagen no sé editada no que la puedo editar no bien entonces una vez que se aplica esto por ejemplo aquí a pesar de que fue un raw aquí yo hice un fotomontaje perdón aquí hice un fotomontaje sí para que esto me quedara como un estudio si es una sesión de fotos de embarazada sí para un sobrino que le hice entonces ven como por ejemplo con photoshop como hice también ese esa este fotomontaje valga la la redundancia sí miren qué es lo que hice me puse creativo y para que no se notara la diferencia con el fondo negro lo que hice fue poner unas telas ahí medias cortadas o sea lo que yo quería lo único que yo quería era que no hay un contraste de blanco con la piel de la modelo ni con el polo del modelo entonces puse eso y eso me ayudó a hacer la postproducción para terminar en este resultado bien pero ese tema aparte es igual ustedes lo van a poder hacer con los conocimientos que vean aquí entonces van a abrir esa imagen con photoshop y luego van a ir a filtro filtro de cámara raw si este de aquí voy a tomar captura de pantalla a ver un momento es filtro filtro de cámara raw y como ven automáticamente en esta fotografía me va a salir justamente este panel ya pasé el link para descargar imagen sí por favor a todos les sale el historial del chat igual se los vuelvo a pasar bien entonces descargamos esa imagen y vamos a filtro filtro de cámara raw sí entonces aquí vemos un histograma sí en este panel vemos un histograma vemos distintos valores estos estas estas herramientas o estos componentes de esta interfase se llaman sliders miren esto que muevo aquí miren mi mouse se llama slider sí entonces tenemos distintos slider para configurar distintas distintas este distintos parámetros no que tiene esta foto para alterar alterar la colorimetría de nuestra fotografía para hacer un ajuste a nivel de color en nuestra foto y así nosotros poder cambiar poder cambiar el estilo fotográfico porque por ejemplo el estilo fotográfico tiene que ver dependiendo del proyecto no todas las fotos tienen los mismos efectos eso depende de la marca sí por ejemplo una fotografía de paramédicos tiene que ser con colores tenues no tan chillones porque porque tiene que tiene que reflejarte a ti este limpieza serenidad entonces no puede estar muy saturada para que esté calmado no entonces o por ejemplo hay fotografías que son demasiado saturadas porque el estilo así así lo así lo dice por ejemplo han visto que inclusive esto se utiliza más o menos algo así se utiliza en las películas hay un director de fotografía sí que tiene todo un equipo que no solamente ve el tema del estilo fotográfico sino otras cosas más entonces ahí ahí el ajuste de colores es muy importante por ejemplo la misma paleta de colores que utiliza la película el joker sí o de joker no es la misma que utiliza no sé Zack Snyder en en alguno de sus filmes o algún film peruano por ejemplo Sumare también tiene su propio su propio estilo fotográfico sí entonces cada pieza cada proyecto que ustedes tengan va a tener un estilo fotográfico eso el director creativo se los va a dictaminar o van a crear en conjunto con él una paleta de colores y van a poder aplicarlo sí en sus proyectos o en sus sesiones de fotos por ejemplo también cuando voy a ir un poco más allá cuando hay cuando yo hablo de marca es este por ejemplo no solamente logo el tema del logo es solamente una parte de la marca cuando hablamos de marca hablamos de de cómo se van a manejar en qué tono se van a manejar este las campañas publicitarias no por ejemplo este si yo si yo soy un banco entonces voy a tratar de de tener un lenguaje un poco más serio si soy no sé Fanta o una gaseosa voy a utilizar un tono más divertido más más cool más chévere ven cómo utilizo este tipo de de palabras entonces hay palabras que se van a utilizar más o menos o el tono en que se habla pues a una persona por ejemplo no sé arma arma tu arma tu este tu party en un solo clic ¿no? ese es un tono por ejemplo para una marca de de licorería ¿no? online pero por ejemplo en en un como les digo en un banco tiene otro tipo de tono ¿no? entonces todo lo que tenga que ver con interacción con el cliente ¿sí? eh toda la parte visual la parte de contacto el servicio tiene que tiene que ir amarrado a una marca es por eso que el estilo fotográfico también tiene que ir amarrado a los lineamientos de una marca Coca-Cola en su publicidad tanto en su publicidad digital como tanto en sus afiches impresos videos flyers todos no solamente tienen la misma paleta de colores en en el logo sino también en el estilo fotográfico eso a mí a mí hace hace que me ayude a identificar más la marca ¿por qué les hablo de este tipo de cosas que están un poco fuera de la currícula de del curso? porque es importante que ustedes la sepan ¿sí? no se queden solamente con con este el uso de herramientas en un programa ¿sí? vayan más allá porque eso va a hacer mucho la diferencia de ustedes como diseñadores ir más allá ¿sí? y eso no solamente se va a reflejar en la calidad de su trabajo sino en su desenvolvimiento en un grupo de diseño en un ambiente laboral inclusive les va a generar mucho más ingresos o quizás un ascenso ¿sí? entonces no solamente se queden con la herramienta sino vayan un poco más allá en la parte en la parte teórica también es muy importante para que ustedes puedan tomar decisiones bien entonces por ejemplo estos tienes unos tonos tenue profesor disculpe disculpe una pregunta ¿usted con qué versión actualmente está de photoshop? yo recomiendo la 2015 igualito como dije en Illustrator en todas a partir de la 2015 sí porque estoy acá con la la verdad no sé cuál versión es pero creo que es 13.1 que no sé específicamente qué año es pero la la apariencia es diferente tanto cuando dentro no me aparece la opción de filtro o sea de la misma manera pero la 2015 la más recomendable ¿no? es de 2015 para arriba yo tengo la de 2020 eh a ver compárteme tu pantalla por favor para ayudarte al toque con tu versión a ver a ver un momento ¿no? o ah 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 sí muy bien estefán y lo vordes a ver braulio Compártame tu pantalla, por favor Disculpen, ¿desde dónde puedo compartirlo? En la parte superior derecha vas a tener un botón que dice salir Al costado de ese botón salir hay un icono que es un rectángulo blanco con una flecha hacia arriba Dale click a ese icono y luego te van a salir dos opciones Dale en compartir pantalla No, no me aparece la verdad Como estoy en el micro no me aparece la opción, estoy en el navegador Ah, estás en el navegador Ajá Ah, no, no vas a poder Ya, pero entonces Igual las opciones Dígame, dígame Mándame captura de pantalla Bien, a milagros igual está bien como te sale Ahora vamos a ver de nuevo, filtro, filtro de cámara raw Sí, está bien como le sale Bueno, no te sale, no sé por qué no te sale el histograma Pero miren, si ustedes van, dependiendo de la versión que tengan Si ustedes van en la parte de arriba Mueven su mouse en distintas zonas del histograma Y van a ver que, por ejemplo, aquí están los tonos negros Aquí están las sombras Aquí está la exposición o los medios tonos Están aquí las iluminaciones Y aquí están los tonos blancos Si ustedes se dan cuenta Aquí abajo tienen esas opciones Exposición, contraste Iluminaciones Sombras Blancos Negros Y aparte tienen otras que son como textura Claridad Borrar neblina Intensidad, saturación Temperatura y matiz En este caso Si aquí tenemos, miren, distintas pestañitas Distintas opciones De colorimetría Pero en este caso vamos a ir a las opciones generales Ahora, antes de seguir a editar Nosotros, miren mi mouse, por favor Ya, vamos a ir a esta parte Yo igual les voy a pasar una captura de pantalla Algunos les puede aparecer un recuadro con una Y a otros, ¿no? Si, yo les voy a marcar ahorita con rojo ¿Qué opción es? Les voy a pasar una captura de pantalla Ya les pasé la captura de pantalla Ya, ya, ya Si te parece, ahí sale filtro Si te parece, ahí sale filtro Está al costado de selección Sí, sí, cuando lo presionas No me aparece la otra opción de Después de presionar filtros ¿En dónde más debo entrar? Disculpe Eh, ya Dale click Dale click Espérate un momento Dale click en filtro Y mándame captura de pantalla ¿Cómo te sale? Bien, para los otros Les voy a pasar una captura de pantalla Donde marco la opción que tienen que darle click ¿Sí? Y aquí les va a salir dos partes El antes y el después Actualmente, obviamente son iguales Porque yo no he editado nada Pero una vez empiece a editar Se va a comenzar a modificar el de la parte derecha A ver, un momento Un momento, un momento Un momento, un momento Ya, tienes una versión Creo que esa es la CS CS6 Creo que es Es una versión muy, muy antigua Así Ah, claro Entonces lo voy a actualizar ahora No se preocupen Igual como está grabado Puedo guiarme igual Exacto, exacto Gracias Ya Entonces Ahí tenemos Esa parte Vamos a darle un color Un poco más Aprovechando de que esto es un atardecer ¿Sí? Vamos a dar una siguiente configuración Miren Por ejemplo ¿Qué pasa cuando nosotros queremos un atardecer? Nosotros lo que hacemos es Darle más tonos amarillos Miren Miren cómo es que estoy moviendo Y miren cómo se va a ir alterando su histograma arriba El histograma que tienen arriba Es un histograma un poco más complejo ¿Sí? Porque tiene información Si se dan cuenta El blanco Obviamente es el histograma general Pero también tiene la alteración De cómo es el histograma En los En el ¿Se acuerdan que hablé del RGB? Ahí ustedes tienen esa tinta R Que es el red Tienen el rojo El azul El verde Y también tienen El CMYK ¿Sí? Ahí tienen el amarillo El magenta Tienen el Este de aquí que está Este que está aquí Que es el cyan Y bueno El key vendría a ser el El blanco también Entonces tienen como que esa Como que El histograma un poco más diferido Para que ustedes puedan ver Por ejemplo Si aquí tengo las sombras Aquí me he podido dar cuenta Que las sombras tengo Aparte de tener sombras Tengo sombras en tonos rojizos Más fuertes ¿No? En esta parte de exposición Que son los medios tonos Me puedo dar cuenta Que aquí tengo tonos más azules ¿Sí? En los medios tonos Los medios tonos O la parte de exposición Es este El que le va a dar El valor general ¿Sí? Por ejemplo Si los medios tonos son verdes Se va a ver la imagen verdosa Si Si por ejemplo Miren Aquí vamos a los medios tonos ¿Ven? Ven como aquí en los medios En exposición Que son medios tonos Está verde Hay más información verde Y podemos corroborar Que aquí en esta En esta imagen Está verde Voy a volver todo a cero Y también otra cosa Que les recomiendo Es que Ustedes vayan Yéndose de un lado Al otro O sea Viendo esa exageración Que les decía Que no hagan Para que ustedes Se den cuenta De qué es lo que hace O cómo es que interactúa La herramienta En este caso En temperatura Como queremos hacer Un atardecer Miren Por ejemplo Este es el valor original Vamos a subirle Un poco la temperatura Positivamente Porque Si por ejemplo Si es un atardecer Podemos hacer Un poco más amarilla Esta foto Vamos a darle Más 10 ¿Sí? Para que sea Más caliente O la temperatura Un poco más arriba Pero también Nos podemos dar cuenta Si nosotros ponemos Al Y la ruedita Vamos a ir Vamos a ir A la parte del rostro Y vemos Cómo tenemos Estas texturas De aquí De la nariz Pero si nosotros Como les decía Cuando nosotros Aplicamos filtros A veces perdemos calidad Y miren lo que pasa Si yo Si yo subo La temperatura Estoy perdiendo Un poco Se está perdiendo Un poco Esta sombra De la nariz Si yo me alejo Lo puedo notar más Donde veo más definida La sombra De la nariz Aquí Que aquí Es por un tema De contrastes Entonces En temperatura Vamos a ponerle 10 Ahora si Si nosotros Tenemos una fotografía Que es Que es de invierno O es por ejemplo Se van al Huascarán Por ejemplo Al nevado del Huascarán Si entonces Esa fotografía Tiene tonos Más fríos Si entonces Ahí la temperatura Va a ser negativa Que es negativa Que sea así Como que más Más congelado Ven Entonces vemos Que también El uso del color Va a ayudar A emitir un mensaje Entonces Vamos a exagerar Este atardecer Un poco O vamos a resaltarlo Más Esa sería la palabra Vamos a poner En temperatura 10 Si Desde ahí Vemos un cambio ¿No? Ahora Como se La imagen Es más cálida Se ve más radiante Si Se ve mucho Más radiante Pero Pero Tenemos Que Contrarrestar Ese Exceso De De Radiante Por así decirlo Que le hemos Aplicado aquí A la foto También por ejemplo Vemos que hemos Recuperado texturas Porque Al aplicarle Solamente Una configuración De temperatura Miren esta zona De aquí ¿Dónde se ven Más definidos Los cabellos? ¿Sí? Como que más Enfocados A pesar que no hemos Aplicado ningún Filtro de enfoque En esta zona Se ven más definidos Los cabellos Hay más textura ¿Sí? O sea Hemos 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 ganado Un poco de textura Aquí Pero hemos perdido Un poco de textura Acá Entonces Vemos que está Como que demasiado Luminoso ¿No? Podemos aquí Bajarle un poco La exposición ¿Sí? A menos 0.20 ¿Sí? Para Miren como ahí Ya hemos recuperado Un poco de esta De esta luz Y vamos a subirle Vamos a jugar Un poco Con el contraste Miren lo que hace El contraste El contraste Si yo Le pongo valores Negativos A la imagen Me la desatura O sea Me la Me la pone Miren Cuando nosotros Tomamos una foto En RAW Más o menos Así se ve ¿Sí? Pero Las imágenes En RAW A diferencia De esta Como no están Comprimidas Entonces Tengo información Para recuperar Esas texturas Aquí como Está comprimido No No tengo No tengo mucha No tengo mucha Información Entonces Miren Si yo voy Más Adelante Se ejecuta Más Ese Ese contraste Entonces Vamos a darle Un poquito Más de contraste Vamos a darle En 10 ¿Sí? Entonces Ese contraste A mí me va A ayudar A recuperar Un poco Más Las texturas Ahora La parte De iluminaciones Como bien lo dice ¿Ven? Esas iluminaciones Las sube O las baja Entonces Aquí podemos Notar De que De que Las iluminaciones En realidad Están bien Están bien Manejadas No están Sobresaturadas Así que Lo vamos a dejar Ahí El tema De sombras También Miren Por ejemplo Si yo subo Más A 100 Por ejemplo De la parte De sombras Me elimina Justamente Esa parte De la redundancia De sombras Que está por aquí Perdón Esta Esta zona De acá Entonces Por ejemplo Aquí yo Recupero textura En el cabello Pero se ve Medio raro Esa 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 Modelo Aquí le voy a Bajar a Menos 15 Porque las sombras También me van a ayudar A tener Un poco más De contraste ¿Sí? ¿Ven? Luego La parte De blancos Esta también Afecta Es parecido A iluminaciones Pero afecta A otro Rango De colores ¿Sí? Pero en este caso No lo vamos a mover Y el tema De negros Si lo vamos A A mover Un poco Vamos a mover A más 10 Uy Perdón Entonces Desde ahí Nosotros ya Podemos ver Como que Un ligero Cambio ¿No? En exposición Creo que Le vamos A bajar Un poquito Allí Sí Ahí Mejor Iluminaciones Subimos Un poco Blancos Un poquito Ahí Está Entonces Yo ahorita Les voy a pasar Todas estas Configuraciones Que he hecho Todavía No hemos Terminado Sí Y en la parte De intensidad También voy a subir Un poco La intensidad Para que Cambie un poco El color Algo ligero Ahorita Les voy a mandar Una captura De pantalla Con todos Estos Estos Ajustes Y aquí Les encierro Todo lo que He editado Para que Ustedes Lo cambien Sí Y lo puedan Pasar A su fotografía Luego Hay una herramienta Que si no la voy a tocar Porque aquí Esta foto Ya está Con filtros Obviamente Pero hay una parte De textura Que justamente Le va a agregar Más textura Y hay una parte De claridad Que también Va a ayudar Al enfoque Ven Por ejemplo Dependiendo Del estilo Fotográfico Se va a utilizar Más O menos Enfoque Miren aquí Lo que genera Está muy exagerado ¿No? Bien Entonces aquí No voy a aplicar Nada en realidad Solamente Las configuraciones Que les he pasado Esas Las van A tomar En cuenta Y me envían Captura de pantalla Y me envían Captura de pantalla Muy bien Arianas Gracias Estaba Si Gracias. Juan José, a ver los demás avanzando. Profesor, por algún motivo, no sé si es de seguridad de la internet acá, yo no puedo tener acceso a sus imágenes que usted pone y que comparte para practicar. ¿A las capturas de pantalla en el chat? Así es, desde que empezó la clase anterior, desde el illustrator hasta la clase de ahora, yo no he podido nunca capturar las imágenes que usted pone, no sé si es por la internet de acá o yo no sé, pero bueno, de cualquier manera estoy aprendiendo. Sí, debe de ser. Si no, pues, observar bien lo que estoy haciendo en la computadora. Igual ahí dejo activas las opciones para que vean. Eso es lo que estoy haciendo. Claro que sí. Gracias. 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 Muy bien. Ahora vamos a ir a otra pestaña. Miren, aquí tenemos la pestaña de curva de tono, de detalle y vamos a la de ajustes HSL. ¿Sí? Aquí en esta pestaña de ajustes HSL tenemos tres mini pestañas, una que dice tono, otra saturación y otra luminancia. Estos slider ya no tienen que ver con estas zonas de color, sino netamente del color. Por ejemplo, lo que hace esta herramienta, por ejemplo, en los tonos rojos, aquí los puedo poner como que más hacia las naranjas. Miren, esta parte de aquí o más rosados. ¿Sí? Miren sus labios. Usualmente este slider se utiliza para la parte de labios. ¿Sí? Aquí yo quiero hacerle, por ejemplo, miren, ahí parece un poco enferma. Si quiero hacerle un poco enferma, entonces ven como que sus labios los hago más pálidos. ¿Sí? Entonces aquí lo que yo quiero hacerlo es un poco más vivido, entonces le voy a poner un poco más negativo. ¿Para qué? Para que se note más este color de rosados. Y se sentúe estos tonos aquí. ¿Sí? Le voy a poner en menos días. Luego los tonos naranjas usualmente son los tonos de piel. Bueno, aquí también casualmente, por el tinte que utiliza también es el tono de color de su tinte. Entonces aquí o los puedo hacer semi rojos o semi amarillos verdosos, algo así. Pero eso es un nivel de tono. Pero en este caso no voy a hacer nada, lo voy a dejar en cero. ¿Sí? Porque está bien equilibrado. Esa es otra cosa que ustedes, dependiendo de la fotografía, van a ver qué slider mover. No le tienen que ajustar absolutamente todos los parámetros. ¿Sí? Eso depende de la fotografía. Cada fotografía es un mundo. Luego tenemos los tonos amarillos, que como se darán cuenta, son estos tonos, en este caso, en esta foto. Yo lo que quiero hacer en esta foto, en esta foto, es hacer la parte del atardecer, de la parte de la fauna. ¿Sí? Perdón, de la flora. Este... acentuar esos colores. Y aquí en tonos amarillos, justamente miren, por ejemplo, tonos amarillos los tengo así. Los puedo hacer más verdosos, pero como es un amanecer, yo los voy a hacer un poco más amarillos. O sea, los voy a dejar, por ejemplo, en vez de aquí, los voy a dejar en menos 25, para que sean un poco más amarillos. Luego los tonos verdes, miren, que son estos de acá, que son justamente estas partes de aquí. Yo en vez de hacerlos verdes así, los voy a hacer un poco más, unos tonos así, ¿no? Medios aquí. Menos 25 también le voy a poner unos tonos medios verde caña. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esto mejore y haga un contraste desde la luz que caen en los árboles que están en la parte superior derecha hasta los árboles que están en la izquierda, ¿sí? Los aguas marinas, en este caso, van a ser justamente esa zona. ¿Sí? Y aquí también voy a mover los aguas marinas a menos 45. ¿Sí? Entonces ven cómo he cambiado yo la tonalidad de color, ¿sí? Y se ha puesto un poco más vívido la parte de atrás. Solamente un poco más vívido. Luego los tonos azules, ¿sí? Que son los tonos azules, como se dan cuenta, están tocando los reflejos del lago y también el vestido de la modelo. En este caso quiero hacer los tonos un poco más turquesa. ¿Sí? No tanto. Ahí, por ejemplo, menos 25. Para que sean un poco más turquesa esos tonos. ¿Sí? Y eso le va a permitir, a mí me permite tener mucho más contraste entre el rosado, ¿ven? Y ese velo, ¿no? Ahí yo puedo cambiar, como les decía, ese ajuste de color. Lo puedo hacer, inclusive, esto un poco más turquesa. Pero los dejamos en menos 50. Para que se note un poco más, ¿no? Y ven cómo mejora el contraste, inclusive hasta las partes verdecitas de ahí. Luego la parte púrpura, miren, la parte púrpura, en realidad es esa parte. Miren, si yo me voy hacia la izquierda, pierdo esa textura que tenía. Si me voy a la derecha, las acentúo. La voy a poner en más 25. Para acentuar un poco las texturas y tener, como les decía, ese contraste, ¿no? Y al final están las maguentas que al final van a afectar al vestido rosado. ¿Ven cómo lo hacen un poco más magenta? O lo hacen un poco más paloroso, un rosado un poco más suave, más cálido. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero que ese rosado sea un poco más cálido, entonces lo voy a llevar a más 50. ¿Ven? Entonces ven aquí que no solamente hemos cambiado las luces o la intensidad de la fotografía, sino también la tonalidad. Ahorita sí hemos cambiado esa tonalidad. Les voy a pasar captura de pantalla de este ajuste, de este ajuste que he hecho. A ver. A ver, Pablo César, te pido que te calmes un poco, ¿sí? Este, cuidado con tus mayúsculas. Sí, he visto un poco de... de falta de colaboración de parte tuya. Así que te pido un poco de calma. Bien. A los que no les sale esa... Sí, así. Ya, a los que... Miren a su compañera que ha enviado esa captura de pantalla es porque tiene otra versión de Photoshop. Ahí le sale un mezclador de colores, ¿sí? Una pestaña de mezclador de colores. Miren, por ejemplo, el chat. Ahí le sale distinto. Así les puede salir a ustedes. Ajá, ajá. Igual linda. A ti tienes que utilizar. Ándate a la pestañita, por ejemplo, ahí tienes tu básico. Al costado de básico hay una flechita, ¿no? Como ves, abajo hay curva, detalle. Ándate a la opción que dice mezclador de colores. Exacto, es un combo box. ¿Sí? Esos combo box, ándate al de mezclador de colores y le das clic en la flechita y te van a salir esas opciones. Listo, muy bien. Entonces estamos ahí, ¿no? En la parte tonal de tono, ¿no? Ahora vamos a la parte de saturación. ¿Qué va a hacer esta parte de saturación? No va a cambiar el tono, sino va a cambiar, miren, qué tan radiante es. O lo desatura o lo recontra satura. ¿Ven? Entonces vamos a la pestaña de saturación. Y aquí, como los tonos rojos eran los labios, vamos a saturar un poquito para hacerle un poco más rojo. Vamos a ponerle más 15. ¿Sí? Más 15. Ya. En los naranjas, sí, no vamos a, creo que no vamos a tocar. Podríamos tocar por un tema del cabello. Sí, vamos a tocar por un tema del cabello. Vamos a subir solamente un poquito porque no queremos que afecte mucho a la piel. Vamos a ponerle más 7. Sí, solamente para que el cabello naranja se, se, este, protagonice un poco más. ¿Sí? Luego a los tonos amarillos, que en la parte de atrás, a los tonos amarillos. A ver, un momento. A los tonos amarillos los vamos a subir un poquito. Vamos a ponerle más 10. Solamente un poco en los tonos verdes. Sí, vamos a subirle un poquitito más. Vamos a ponerle más 40. Sí, para que se note un poco más el color en los aguamarinas. En los aguamarinas vamos a poner más 25. En los azules. En los azules vamos a dejarlos ahí, en los púrpuras. Vamos a poner más 10. Y en los maguentas vamos a poner más 20. Sí, entonces vemos cómo el contraste en realidad cambió bastante el color. Miren la saturación del color. Ha cambiado bastante. Y le da otra tonalidad. Sí, otro estilo fotográfico a nuestra fotografía. Vemos cómo cada detalle, cada ajuste, está mejorando la, no mejorando, sino alterando la fotografía, dándole otra, otra intención. ¿Sí? Ahora les voy a pasar por captura de pantalla estos nuevos ajustes de saturación. Y me envían captura de pantalla. Ahí les pasé la captura de pantalla. Bueno, les repito que en saturación el rojo está más 15, el naranja está más 7, los amarillos más 10, los verdes más 40, los aguamarinas más 25, los azules en 0, los púrpuras en 10 y los maguentas en 20. Entonces vemos cómo esta configuración, hay muchas opciones más. Hay unas opciones de curvas, de detalle, de dividir tonos, de corrección del lente, de efectos, de calibración, de ajustes. Bueno, estos son preestablecidos. Sí, pero no vamos a entrar en detalle en todos porque no se les va a grabar. Sí, estos ustedes ya después pueden profundizar. Pero con estos en realidad para ustedes es como que esencial para que puedan hacer un buen revelado de foto. Entonces estamos viendo que la fotografía ahorita ha tenido un look diferente, totalmente diferente. Sí, y a diferencia de los filtros que por ejemplo hay en Instagram, etc., son demasiado saturados y son filtros que se aplican a cualquier tipo de foto, aquí ustedes van a tener el control. Aquí ustedes van a personalizar cada foto, darle ese detalle, ¿no? O a su sucesión de fotos que tenga una personalidad. Muy bien, Walter Alexander, Ariana, María del Carmen, a ver los demás. Sí, hay otro tipo de extensión que es la .png. Miren, por ejemplo, bueno, eso de aquí lo vemos, ¿sí? Hay .png, hay .bmp, hay .jpg. Pero las más utilizadas son la .jpg y la .png. Miren, gracias . 39º . 40º . 40º . . 40º . . Gracias. Gracias. Muy bien, Juan José. Voy a dar un par de minutos para que los demás puedan poner esos ajustes, porque he visto solamente pocos, cuatro personas nada más. Gracias. 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 Y ahí vamos a dejar nuestra fotografía y ahora sí podemos ver el antes y el después ahora vamos a darle clic en aceptar y justamente ahorita les voy a enseñar este es el antes y este es el después ven cómo cambia el estilo fotográfico con estos ajustes de filtros de filtros los ajustes de filtro de cámara y estos ajustes de filtro de cámara RAW si como ejercicio ahorita les voy a pasar yo una imagen la van a descargar y ustedes van a aplicar sus propios filtros y les voy a dar de chance 10 minutos y 10 minutos que me parece algo considerable para que ustedes puedan jugar un poco con esos valores de exposición y de colorimetría para que ustedes puedan aplicar su propio filtro fotográfico. Sí, les paso el link ahorita por el chat, les paso el link por el chat y es, a ver esa imagen, voy a descargar yo también esa imagen y la voy a abrir en Photoshop. Vamos a ver aquí, voy a abrir con, listo, tienen 10 minutos para que ustedes puedan aplicarle su propio filtro fotográfico, ya saben, van a la ventana filtro, filtro de cámara RAW, perdón, filtro y van acá a filtro de cámara RAW, para que les haga este panel, acuérdense que aquí en la Y, pueden ver el antes y el después, y hacen sus ajustes, sí, y me envían su captura de pantalla. Sí, Brian, dime. Normal, los que no pueden, pues ya no importa, los que pueden sí, por favor, hagan eso, aparte de su compañero. Bien, entonces tienen 10 minutos para hacer eso. Gracias. 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 Sí. Le puedo subir a la parte de textura y a la parte de claridad y para justamente seonen un estilo un poco más rústico, no? luego puedo ir yo a la parte de colores. hacen más rojas, estos maracuillas y susileros. Dejo ahí. Estos tonos un poco más verdes de caña, para que vayan con la paleta de colores. Estos los dejo aquí en saturación. Vamos a saturar un poco los rojos, los naranjas un poco. Los amarillos quizás un poco más. Un poco. Luego en luminancia, creo que vamos a tocar un poco los naranjas. Damos clic en aceptar y ven como cambió bastante el tono, un poco más rústico, un poco más tierra. Bien. Ahora vamos a ir a hacer un efecto muy bonito. Les voy a enseñar a hacer un efecto muy bonito a un cachorro. Perdón, a un perrito. Les paso la imagen por el chat. Y van a descargar esa imagen. Y vamos a ver un efecto que también se puede aplicar en personas, pero en este caso lo vamos a hacer en este perrito. Vamos a ver cómo podemos nosotros resaltar los ojos en una fotografía. Voy a darle aquí en una fotografía con los ojos. Ese es mi perrito, Mini Datsun. Ah, miren qué bonito. Entonces tenemos esta fotografía. Abranla todos, por favor. Del Mini Datsun. Voy a poner esta imagen en 25% para poder editar bien esta fotografía. Luego nosotros vamos, miren, aquí en nuestra fotografía. Nuestro panel de capas, miren, en la parte inferior, por aquí. Hay un icono con un círculo que está la mitad blanco, la mitad blanco, sí, está en diagonal. Al costado del icono de las carpetas, miren mi mouse, ahí le dan clic y van a salir de estas opciones. Vamos a ir a la opción de curvas. Este lo que va a hacer, va a generar una capa, que es una capa de ajustes, sí, es una capa de ajustes. Y aquí en nuestro panel de propiedades, si no tienen este panel de propiedades, este de aquí, miren. Tenemos aquí capas, sí, aquí tenemos las capas y aquí tenemos el panel de propiedades. Si no ven el panel de propiedades, van a ventana, propiedades, para que se les active ese panel. Sí, entonces, si nosotros le damos clic a esta capa, que se va a llamar iluminación. Tenemos aquí una curva, sí, una capa de curvas. Esta curva, si yo le doy clic en el medio y arrastro hacia arriba, van a ver cómo va a ir subiendo la tonalidad hasta que se quema la imagen. No, miren, aquí ya se vuelve blanco. Entonces, nosotros vamos a subir hasta aquí, más o menos, sí, no se preocupen. Vamos a subir hasta aquí y vemos que en esta capa, miren, por favor, todos, atención, en esta capa de iluminación, yo le he puesto iluminación en esta capa de curvas, tenemos dos cuadraditos al costado del nombre iluminación. Uno que es el icono del filtro, que es un filtro de curvas, como dije, y en la mano derecha está una máscara de capa, ¿sí? Esa máscara de capa. Esa máscara de capa está en color blanco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presionar la tecla Alt y vamos a darle clic a esa máscara de capa. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando le presionamos Alt y le damos clic a esa miniatura de la máscara de capa? Nos sale todo blanco. Porque ese es el contenido de la máscara de capa. Ahora, quiero explicar una cosa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Se acuerdan del tema de la opacidad? Sí, que vemos en otras clases. En Illustrator, por ejemplo, que es el nivel de transparencia. Una máscara de capa lo que hace es generar transparencia. Ahora, ¿se acuerdan que también hablamos de cómo manejaban los colores? Este, el R, el G, el B, de 0 a 255. Entonces, para el programita, este canal se llama canal alfa. El canal alfa, mientras más negro sea, es más transparente. Y mientras más blanco sea, es más sólido. O sea, menos transparente. Por ejemplo, toda esta capa de curvas tiene, miren, tiene una alteración. ¿Sí? Tiene una alteración del color que se va a aplicar a las capas que están abajo. En este caso, a mi capa de fondo. ¿Sí? Entonces, yo solamente quiero que se repliquen los ojos. Para eso, yo dándole clic a la miniatura de la máscara. O al clic, si es que la quiero ver. Yo luego puedo presionar Control-I. Control-I lo que va a hacer es, por ejemplo, cambiarme o invertirme los colores. ¿Cuál es el color opuesto del blanco? Es el negro, ¿no? Entonces, en cada uno de los píxeles, en este caso de la máscara de capa, me va a invertir el color. ¿Y qué les dije que era el negro? Era transparencia. ¿Ven? Aquí ya no vemos la diferencia. Ahora, si yo le doy clic a mi miniatura de mi máscara de capa, yo puedo seleccionar la herramienta de pluma. Y aquí puedo configurar el color blanco y miren lo que va a pasar. Profe, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se está iluminando eso? Es porque ahí lo que está haciendo, como es un color blanco, les estoy diciendo que eso no es transparente. Miren. Este es el contenido de mi máscara. De mi máscara de capa. ¿Ven? Y si yo paso el pincel negro, aquí el color negro, me va a borrar todo eso. ¿Ven? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es primero con el pincel blanco. Vamos a encontrar un tamaño, por ejemplo, de 278. Vamos a aclarar esto de aquí. ¿Sí? Vamos a primero aclarar. Y luego, con el pincel negro, un poco más pequeño, vamos a primero pasar por aquí, a pasar por aquí. Luego, a pasar en esta parte de acá, en esta parte de acá. Y luego lo vamos a hacer un poco más pequeñito y pasarlo por este lado. A ver un momento. Vamos a pasarlo, vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacer un poco más pequeño. 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 y lo que hemos logrado es darle como que más luminosidad aquí igual podemos trabajar con la ejemplo ahí a ver vamos a hacer eso y me envían captura de pantalla si acuérdense y van y van aquí en curvas les voy a enviar la captura de pantalla donde está ese filtro les voy a enviar los pasos por el chat ahí está la opción luego en curvas vamos a mover un pivote del centro a moverlo hacia arriba también les voy a poner ese paso y ahí en el panel de propiedades y luego presionando al clic miren ven este es el efecto que hice aquí puedo ver mi contenido de mi de mi máscara de capa puedo borrar inclusive puedo puedo mejorar esta voy a mejorar esto y luego le doy clic aquí y ahora sí ya se ve entonces hacen ese paso y me envían captura de pantalla el antes y el después y no eso es con corrección de color eso es otra cosa eso es solamente para resaltar ojos eso es Gracias. 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 Bien. Bien. Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a bloquear la... bien ahora lo que vamos a hacer es ir vamos a ir aquí de nuevo esta capa a este menú y vamos a poner una capa de tono y saturación vamos a mover la de saturación vamos a mover la de saturación y vamos a poner en menos 15 si vamos a ponerla en menos 15 o no vamos a vamos a cambiar la menos 5 y en satura el de tono y en saturación vamos a poner 20 si en tono vamos a poner menos 5 y en saturación vamos a poner 20 y vamos a hacer lo mismo con su máscara de capa vamos a poner control y para poner la negra y con un pincel blanco vamos a ir coloreando esta parte y solamente esta parte de los ojos nada más miren aquí este es el antes y ese es el después no como va tomando más un poco más protagonismo estos ojos por favor me envían captura de pantalla la capa de ajustes es de tono y saturación si en tono menos 5 y en saturación más 20 un poquito más 4 y y y me y algunos raison Gracias. Muy bien, Lourdes. Exacto, sí. De ahí vamos a ver en otro ejercicio de la próxima clase cómo aplicar alguno de esos conocimientos en una persona. Así que se va a ver mucho más la diferencia. A ver, nos vemos avanzando, por favor. Gracias. 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 El último paso que vamos a hacer o los últimos pasos es vamos a ir a vamos a crear una nueva capa si una capa vacía para eso vamos al panel de capas en la parte inferior hay un tacho de basura al costado hay un icono con una hoja con la punta doblada o dependiendo dependiendo de la versión de photoshop que tengan puede ser un cuadrado con el símbolo de más en mi caso es un cuadrado con el símbolo de más y se me genera esta capa transparente porque transparente miren su miniatura de esta capa parece un ajedrez no no sé yo no sé y porque me parece que no hay un patrón es un patrón de sí sí y por qué me parece esto lo que pasa es que como nuestra base de nuestro monitor de nuestra computadora no es transparente entonces como photoshop a mí me hace saber que tengo una 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 pantalla transparente o o mejor más que pantallas es Es como yo tengo un lienzo transparente o como puedo yo ver las transparencias en Photoshop. Entonces, para eso, visualmente Photoshop nos pone este como juego de ajedrez, este patrón SK, ¿sí? Para decirnos que es una transparencia. Por ejemplo, si yo, este es un ejemplo, no lo vayan a hacer. Si yo, por ejemplo, hago esta pincelada, en realidad, miren, si yo lo guardo como JPG, cuando yo mueva esto a otro documento, ¿ves cómo tiene transparencia? Porque si no, no se ocultara la modelo, ¿sí? Entonces, lo que hacen esos cuadritos es decirme que esas son transparencias, ¿sí? Entonces, en esta nueva capa le voy a poner enfoque, lienzo. Y luego voy a ir a la opción de imagen, aplicar imagen. Voy a tomar captura de pantalla de esto. Imagen, aplicar imagen, que lo que va a hacer es hacerme un render. ¿Qué es un render? Es un procesado, miren, si yo ocupo las capas de configuración, yo igual tengo el efecto. ¿Por qué? Porque aquí me genera un render, como un archivo, entre comillas, final. Como cuando yo voy a exportar mi proyecto, en vez de guardarlo como .ps, o sea, como archivo editable de Photoshop, si yo exporto o guardo mi proyecto como una imagen JPG, eso se llama un render. Sí, es un procesado de todos los efectos que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿para qué es este render? Este render, ahorita les paso la opción. Sí, o por ejemplo, cuando yo exporto un PNG, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer con esta opción de aplicar imagen, lo hago porque quiero analizar esta información. Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que les dije con CTRL I? Miren, si yo presiono CTRL I, me va a salir en negativo esta imagen, ¿por qué? Porque me va a poner los colores opuestos. Yo vuelvo a poner CTRL I y va a estar en lo mismo, ¿sí? En este caso, en este caso, lo que yo voy a hacer con este perrito es lo siguiente. Voy a ir a filtro, otro, paso alto, ¿sí? Vamos a filtro, otro, paso alto. Voy a mandar captura de pantalla por el chat de esta opción. Y voy a cambiar a la opción donde vea que se resaltan más los ojos. En este caso, en 6.4 píxeles, ¿sí? A ver, déjenme mandarles primero la opción de configuración. Ahí sale la opción y luego aquí. A ver, déjenme. Aquí les dejo el valor. Sí, ahí les envío la captura de pantalla con el valor que la tienen que poner. Y le voy a dar clic en OK. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este color es medio gris, ¿no? Y se acuerdan que les decía que los negros eran los tonos oscuros, los grises eran los medios tonos. Y los blancos eran los tonos altos o luces. Entonces, hay otra cosa que pongan mucha atención, por favor. Que en mi panel, en mi panel, ya en mi panel de capas, tengo arriba, tengo un combo box o un select, donde me pone los modos de fusión. ¿Qué es un modo de fusión? Es cómo se van a fusionar los píxeles de esta capa con los que están abajo. Si yo pongo normal, no va a tener ninguna interacción. Pero si yo voy pasando, por ejemplo, a disolver, a oscurecer, a multiplicar, ven, va a tener una interacción distinta con los píxeles de las capas inferiores. ¿Aquí qué yo voy a poner? Yo voy a poner superponer. ¿Por qué pongo superponer aquí? Porque superponer, lo que hace este modo de fusión, superponer, miren, esto está en normal, lo que hace superponer es que los medios tonos o los tonos grises me los hace transparentes. Mira, aquí pongo superponer y me los hace transparentes. Y ustedes dirán, profe, pero no se ve la diferencia. Y yo les digo, sí, sí se ve la diferencia. Miren, sí se ve la diferencia. Aquí lo voy a poner. A ver, voy a poner esto al 25% para que se pueda notar. Sí. Sí se nota la diferencia, porque aquí, miren, yo oculto este es el antes y este es el después. Me enfoca toda la imagen, pero yo no quiero resaltar toda la imagen. Yo quiero resaltar los ojos. ¿Cómo lo hago? Vamos a crear una máscara de capa. ¿Cómo yo le creo una máscara de capa a esta capa? ¿Se acuerdan? Aquí en esa parte donde veía yo las opciones para crear capas de ajustes, al costado hay un rectángulo blanco con un círculo negro en el centro. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para asignarle una máscara de capa es seleccionar mi capa. En este caso es esta. Y luego voy a darle clic a este icono de rectángulo con el círculo oscuro en el centro. ¿Sí? Y aquí automáticamente tengo mi máscara de capa. De nuevo aplicamos lo que hicimos en la capa de ajuste de tono y saturación. Vamos a darle clic a la miniatura de esta máscara de capa y luego vamos a presionar Control-I para que se vuelva todo negro y no se aplique. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo... Aquí, por ejemplo... Aquí lo que yo puedo hacer es que en esa miniatura yo voy a pasar un pluma a un blanco, un pincel blanco. ¿Sí? Y se va a mejorar el enfoque ahí en los ojos. Ahora, profe, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque cuando el enfoque solamente se aplica a los ojos, tu mirada va justamente hacia ellos. Miren, este es el antes. Miren, esta es la foto original y este es el después. ¿Ven cómo los ojos te llaman más? ¿Por qué? Porque aplicaste ese enfoque en los ojos. ¿Sí? Ahora, por último, podemos hacer prácticamente lo mismo, crear una nueva capa, ir a imagen, imagen, aplicar imagen. Y ahora vamos aquí a filtro, otro, paso alto. Pero le vamos a poner, por ejemplo, 35. En paso alto. Vamos a crearle una máscara de capa, vamos a poner el modo de fusión en superponer. Pero esta máscara de capa le ponemos control y y vamos a aplicarle en algunos lados de los ojos, en la parte de los brillitos más que todo. La parte de los brillitos. Miren. Entonces, aquí vemos, miren, con este efecto, el antes y el después. Y podemos ver cómo nosotros le podemos dar protagonismo a los ojos, cómo los podemos resaltar. ¿Vieron? Este es el antes y el después. Y como ustedes se darán cuenta, miren, por ejemplo, aquí no hay mucho cambio, es un cambio pequeño. Aquí es un cambio pequeño. Aquí es otro cambio pequeño. Y aquí es otro cambio, bueno, un poco más notable. Le podemos bajar la capacidad. Sí, ahí. Pero la suma de estos cambios pequeños dan un gran resultado. Esa es otra cosa que quiero que ustedes se den cuenta. Cada pequeño detalle que ustedes le están agregando a la foto que están editando va a generar un resultado. ¿Sí? Ahora vemos cómo de esos ojos, o sea, que la fotografía está bonita, igual se ven los ojos, pero nosotros en postproducción, en Photoshop, le hemos agregado detalle a esos ojos, más personalidad. ¿Sí? 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 Gracias.